Pérez, una oportunidad, se viene de nuevo el Málaga, va a golpear a Amrabat, gol, 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 gol. Se daba la duda de si algún defensor del Deportivo llega a tocar el balón, el desarrollo final del partido. Va a colgar la pelota el Deportivo, estamos en la segunda mitad y en Gol Televisión, el balón colgado de Lucas Pérez, gol, 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 gol. Gol de Uriol Riera que empata el partido para el Deportivo de La Coruña, lo estaba buscando el cuadro gallego desde la banda derecha y precisamente desde la banda derecha el balón que pone Lucas lo remata Uriol. Y como resuelve anticipándose por alto Uriol reempatando y obviamente cuando tienes oportunidades y no las aprovechas.